Hey como anda la gancia de youtuberiana, esta mal con un nuevo video Hoy no se me pinto grabar aca en el universo graph, no se estaba real pedo Que vi que habia un nuevo minijuego, no se ese nuevo pero para mi es nuevo Que es el TNT Tag, es como una patata caliente Viste ese como ese jueguito donde vos tenes un item Pasa cierto tiempo en el que vos lo podes tener Si ese tiempo pasa ese item te mata digamos, algo asi Así que no se vos lo metieron un par de partidas perro Creo que lo mas peor de aca es que te toques este ser el cosa no Porque tenes tipo la tensión esa de pata todo Y ahora te le va a hacer la táctica No, no me salio Nooo Ah tenemos la TNT Igual el TOTACU ahí, igual el TOTACU Se anda con Popo el Papo Que es el nombre de virgo El que no rajas aca se lo busco Ahi estan los bobinas mira, ahi estan los bobinas mira Mira los bobinas A ver gente tenemos la bomba No, no puede ser amigo, el mejor pelo sea que el Y no lo llegue amigo, what the fuck A ver, dame la bomba guacho Oh rayos tengo la dinamita, la unica forma de ganar a mi es que se hace un pelele que lo unico que hace es mas Venia aca y le pegaba a este tontito Y voló ya perdí voló ya perdí voló ya perdí voló que peor Amigo lo tuve de frente a mi es que no me da Uh amigo, casi me mata a mi es que el otro guachín Voy a jugar a la ratonida amigo pero la tengo que ganar este si no te agarra de pepe para ayudar Uff Tío amigo me re cae de miedo Amigo se pide spawn en mi cara amigo Mi técnica es correr y correr y correr y correr como un gobierno Nooo No, 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 no Nah amigo que paja de no tener internet Fuego épico Bueno a ver si espero que les haya gustado el video gameplay De la que no sabía subir a mi canal Y dije voy a subir algo para variar Y ademas esto que no se si Ademas tampoco me beneficia Porque tampoco se si la va a pegar a este video Pero bueno yo le hice porque estaba real pedo Y dije bueno me agrada un video jugando Y digo pero tu ese Si nada mas que si nos vemos en un próximo video Otro día mas pensando en ti Decidí que vierte esta canción Aunque se que tal vez no la escuches pero Te fuiste sin decirme adios Oh no Y fue lo unico que se me ocurrió